Estamos de vuelta al programa el lunes 15 de marzo de 2010 y ayer fueron las elecciones parlamentarias aquí en Colombia y también las elecciones para nominar al candidato verde que es Santana Mocos candidato presidencial y al candidato conservador que no se sabe quién es y esta es la gran incógnita por despejarse increíblemente la historia de quién será el candidato conservador se convirtió en una telenovela, en un dramón porque al comienzo iba ganando André Felipe Arias el favorito de Uribe, el ex ministro de agricultura y entonces al comenzar la noche iba adelante Arias iba sacando ventaja a Arias y Noemí estaba descontenta y no le gustaba la cosa y se quejaba así va comenzando la novela vamos a ver cómo evolucionó la novela entre el principio de la noche que iba ganando Arias Arias se va a dormir con 10.000 votos a favor y cuando se despierta está perdiendo con 400 votos a favor de Noemí y dice ¡paren, paren el conteo! bueno, vamos a ver cómo fue la telenovela necesitamos que la registraduría no pare el conteo hasta terminar en la garantía que exige la democracia y necesitamos también que nos den garantía que nos cuiden los boticos porque falta todavía por escrutar más del 50% ahí Noemí estaba perdiendo por eso decía ¡hey! garantías, cuiden los boticos cuando uno pide que cuiden los boticos uno está insinuando que los boticos de repente se descuidan o sea, se pierden, o sea, se cambian ¿no? o sea, que ella estaba suspicaz que de repente le estaban haciendo trampa y aquí también Noemí estaba molesta porque iba perdiendo hay mucha preocupación porque por ejemplo los votos de la consulta hay dos órdenes diferentes una que se cuenten en las mesas y otra que trasladen las urnas nosotros queremos señalar que no estamos satisfechos que no nos parece transparente este procedimiento y exigimos que la registraduría aclare estos procesos eso lo decía Noemí quejándose molesta porque estaba perdiendo porque hasta la medianoche Andrés Felipe Arias le llevaba 10.000 votos de ventaja y entonces ella pensó bueno, acá ya perdí ¿no? así que, ¿cómo es esto? que en unas mesas los cuentan ahí en otras mesas no los cuentan y los trasladan y en el traslado a veces, claro se pierde la mula ¿no? entonces Noemí se quejaba y Andrés Felipe estaba tranquilo contento pero cuando Andrés Felipe se fue a dormir él iba ganando y cuando se despertó a las 6 de la mañana iba perdiendo por 404 votos y entonces, claro hoy estaba molesto por la tranquilidad de nuestros electores solicito la intervención del señor Procurador General de la Nación la intervención del Ministerio del Interior y la intervención de los magistrados del Consejo Nacional Electoral o sea, solicita la intervención de medio mundo ¿no? es decir que un poco más y solicita la intervención de Obama y de las Naciones Unidas ¿no? y o sea que pero bueno era una cosa relativamente simple eran 2 millones de votos que había que contar y que no se han podido contar de una manera leal transparente persuasiva para todos los candidatos ¿cómo va a ser eso? ahí hay una incompetencia del órgano de control que 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 bueno cuenta los votos de la registraduría ¿no? porque el señor Andrés Felipe Arias hoy anoche estaba contento porque iba ganando pero hoy está molesto porque va perdiendo dice que él llevaba una ventaja de 10 mil votos y se fue a dormir y cuando se fue a dormir le dijeron no, no vamos a dar más boletines y le soltaron 14 boletines con 11 mil votos a favor de Noemí que le cambiaron la tortilla y él dice ¿y de dónde salieron esos 11 mil votos raros? en el momento en que Caldas reporta el resultado reporta una diferencia en contra nuestra de 11 mil votos justo la cantidad de votos que nosotros llevábamos a favor en la tendencia nacional con ese resultado de Caldas se rompe la tendencia nacional en una anomalía estadística para este tipo de procesos bueno esto lo dijo hoy Andrés Felipe Arias porque claro él iba ganando por 10 mil y de pronto en Caldas llegan a 11 mil votos un aluvión de votos por 9 mil bueno Andrés Felipe parece sugerir o insinuar que que ahí hubo una irregularidad pues cuando habla de una anomalía está diciendo que ahí hubo una trampa que esos 11 mil votos no fueron votos realmente emitidos a favor de Noemí sino que ahí hubo trampa él está gritando trampa en Caldas yo no sé no tengo idea de repente en Caldas pues Noemí Sanín es la virgen de Caldas y todo el mundo la ama no yo no he ido a Caldas y todo el mundo votó por ella y los 11 mil votos fueron votos reales por Noemí pero a Andrés Felipe le sonó fishy como dicen los gringos o sea sospechoso raro maloliente que justo él iba ganando por 10 mil y en Caldas le ponen 11 mil a favor de Noemí y Noemí lo pasa y entonces él dice que a las 6 de la mañana cuando él estaba durmiendo es que se consuma la trampa contra él nosotros nos sentimos asaltados en nuestra buena fe ¿por qué? porque a las 5 y 50 de la mañana nos informan de un boletín número 64 14 boletines adicionales al que supuestamente era el último boletín del conteo último boletín que nosotros íbamos ganando por una diferencia de 5 mil 400 votos 14 boletines en menos de 2 horas cuando mis delegados estaban ausentes algo raro porque cada boletín en promedio durante todo el día había tomado por lo menos 25 a 30 minutos bueno es comprensible ¿no? es comprensible que a André Felipe esto le parezca raro sospechoso o irregular ahora mi consejo para la próxima elección no te vayas a dormir porque a las 6 de la mañana si te vas a dormir y tus delegados están ausentes ahí es cuando pasa pues la cosa ¿no? no hay que irse a dormir cuando uno es candidato uno no puede irse a dormir ni sus vigilantes sus delegados sus testaferros ahí en las mesas donde se cuenta se tralala no 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 nadie se va a dormir hay que tomar más café y más café hasta ganar pero a las 6 de la mañana si te vas a dormir tranquilo confiado ya gané ahí te pasa la sorpresa ¿no? ¡bum! entran 11.000 votos de calda te despiertas y le preguntas a tu mujer ¿ya ganamos amor? no ganó Noemí ¿pero cómo va a ser si yo estaba ganando? no va Noemí 400 votos arriba y ahora resulta que los dos están molestos porque Noemí también está molesta porque se suspendió el conteo ella pasa a las 6 de la mañana André Felipe Arias ya siente que va a ganar ya quiere cerrar la cosa falta 49% de los tarjetones azules por computar y se para el conteo y se ha parado hasta ahora está parado ¿no? y entonces Noemí está molesta ha sido totalmente arbitrario antidemocrático suspender el conteo entonces uno lo que ve es que los dos están molestos ¿no? uno está molesto porque iba ganando y después va perdiendo y la otra está molesta porque estaba molesta cuando iba perdiendo ya estaba contenta cuando iba ganando y ahora está molesta porque le pararon el conteo o sea que al final los dos están molestos y da la impresión de que esto no va a terminar bien da la impresión de que esto no va a terminar bien porque André Felipe Arias insiste en que en Caldas algo raro pasó lo que nos preocupa por ejemplo en el departamento de Caldas es que hubo un cambio de registrador el viernes a las 6 de la tarde o en la tarde y pensamos que no hay garantías por la representación política de ambos registradores bueno pero eso tendría que haberlo dicho el sábado pues o el domingo ¿no? pero que lo diga ahora ya es un poco tarde si él notó que el viernes hubo un cambio raro sospechoso o tramposo o que inducía la manipulación en Caldas tendría que haberlo denunciado antes a las 9 porque bueno ahora si ya esta es la crónica de la telenovela de como iba ganando André Felipe y después a las 6 de la mañana el golpe de Noemí de Noemí Sanín cuando André Felipe estaba dormido a las 9 de la noche ganaba André Felipe por 3.500 votos hacia las 9 de la noche y con el 12% de mesas contadas el ex ministro de agricultura superaba a Sanín por 3.546 votos él tenía el 44% y ella el 42 o sea que a las 9 de la noche de ayer André Felipe estaba tranquilo 3.500 votos arriba y Noemí estaba furiosa y estaba diciendo ey cuidado cuidado que se me pierden los votos cuéntenme bien los votos la registraduría estaba furiosa a medianoche André Felipe estaba ya sereno dijo ya está ya la hice ya gané llevaba 10.000 votos y Noemí por supuesto yo me imagino que estaba redoblando sus plegarias ¿no? pero en el número 24 emitido sobre la medianoche volvió a estrecharse Arias tenía 414.945 votos y Sanín 404.499 sé que a medianoche Arias le llevaba 10.000 votos a Noemí parecía que iba a ganar ¿no? tanto es así que a las 3 de la mañana un portavoz de Noemí sale y se queja y dice esta vaina va mal la registraduría está muy lenta ¿por qué el conteo del Senado el conteo de la Cámara de Representantes ha avanzado mucho más rápido que el conteo conservador? ¿por qué también tiene la respuesta